Música Amigos en casita, yo soy Marilyn Guzmán y nos encontramos en Resource One Credit Union. Iván, ¿cómo podemos prevenir ser víctimas de un fraude de cajero? Marilyn es bien fácil. Asegurarte de que uses cajeros automáticos que están cerca de tu casa, cerca del trabajo, cajeros que conoces. Cuando vas a meterte un número de identificación personal, conocido como el PIN, asegúrate de que no haya gente alrededor, que no te vean, trate de bloquearlo lo más que puedas. También si ves que el cajero está alterado, está descompuesto, tiene algún tipo de daño, no lo uses. Ve a la sucursal. Pero lo más importante es checar tu balance frecuentemente. Si ves algún tipo de cambio en tu balance, inmediatamente notifícanos, ve a la sucursal, llámanos para nosotros poder te ayudar. Iván, muchísimas gracias. Información muy vital para la familia. Seguimos en Somos Texas. Yo soy Marilyn Guzmán y nos vemos en este momento. ¡Gracias!